La Biblia Ilumina Tu Vida Hermanos, hermanas, la vida sobrenatural es la vida de Dios en nosotros. La vida de Dios en nosotros. La vida eterna, el amor, la ternura, la sabiduría, la ciencia, la paz. Es interesante, hermanos y hermanas, saber que hay aspectos de la vida sobrenatural que Dios nos lo concede a nosotros, pero que Él no vive. Por ejemplo, la fe. Dios no tiene fe. La fe es una gracia que Dios nos da para conectarnos con Él, pero Dios no tiene fe. No cree en una trascendencia superior a Él. Simplemente es. Y sabe que es. Lo mismo la esperanza. La esperanza es... La esperanza nuestra es estar con Dios cara a cara. Y la esperanza pertenece al futuro. En Dios no hay futuro. Y lo mismo hay dimensiones en Dios que Dios la ejerce en relación con nosotros. Por ejemplo, la misericordia. La misericordia no se da en la vida hidradenitaria. Porque la misericordia es el amor de Dios orientado hacia el pecador. ¿Quién peca en la eternidad? El Hijo, el Espíritu Santo. No hay pecado. Si la misericordia dio la ejerce en relación con nosotros. Pero no en relación adicta, con su Hijo y con el Espíritu Santo. Que no hay pecado. Lo mismo la misericordia tiene otra acepción. La compasión por el que sufre. Pero en la eternidad no existe el sufrimiento. Todo es plenitud, alegría, gozo y paz. Si la eternidad intra es amor, eso sí. La eternidad adicta, interna en sí misma, es paz. Es sabiduría, es ciencia, es conocimiento, es conciencia. Conciencia, y es eterna. La eternidad. Y esa, hermanos, hermana, la vida es verdadera. El amor, la paz. La eternidad adicta es alegría. Gozo. Plenitud. Y esa vida, Dios nos la comunica. Si busquemos, hermanos, hermanas, esa vida. La vida sobrenatural. Y hay una atracción. Así como tenemos atracciones por lo natural. También tenemos atracción por lo sobrenatural. Por ejemplo, recomendamos, hermanos, hermanas, leer la vida de los santos y de las santas. En una ocasión yo leí en San Pío de Peña del China que el autor dijo, que el santo dijo, dijo, que una dificultad para los elegidos, y él se auto percibía como un buen elegido, era comer y dormir. Y yo dije, bueno, pues yo sí estoy lejos de esto, porque sobre todo la comida, me encanta comer. Me encanta comer, disfrutar de una buena comida. Yo estoy lejos de la santidad. Pero después, ahora que estoy hablando tanto de la vida sobrenatural, comprendo al santo. ¿Por qué? Porque en la vida sobrenatural de Dios, ni se come, ni se duerme. Y en la eternidad dichosa, aquellos y aquellas que ya están en la eternidad, no comen, ni duermen. Que el sueño desaparece. Entonces, cuando uno está ya en los niveles de los santos, ya realmente hay otros sabores, otros deleites. Estar con Dios. Y por eso Jesús le dice a sus apóstoles, Jesús tenía hambre, y manda a los apóstoles a comprar alimento, y cuando lo llevan alimento, Jesús no come. Y dice que él tiene otro alimento, hacer la voluntad del Padre. En ese momento, la voluntad del Padre era anunciarle la buena noticia a la mujer samaritana. Entonces, realmente, hermanos y hermanas, en la medida que vamos profundizando en las cosas de Dios, los apetitos naturales van desapareciendo, como el comer y el beber. Y no digamos de la sexualidad, su apetito también. Eso va desapareciendo. En la eternidad no hay relación sexual. No hay deseos sexuales. No hay deseos sexuales en la eternidad. Entonces, hermanos y hermanas, busquemos esta vida, la vida verdadera. Es la vida de Dios en nosotros, la eternidad. El amor, la paz, la paz, la alegría. La alegría. Y cuando Dios se hace ser humano, nos enseña cosas propias de nosotros. Por ejemplo, el servicio. Jesús se auto percibe como un servidor. Hagamos, hermanos y hermanas, nuestra letanía de la constelación de amor. Ustedes responden desde sus hogares. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José y de mi ángel custodio. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Miguel, Gabriel, Rafael, los doce apóstoles de nuestro Señor Jesucristo y de San Pablo Apóstol. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Lucas, evangelista, San Pablo Apóstol, y Santa María Magdalena, y Santa Malta. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Francisco de Asís, Santa Clara de Asís, y Santo Domingo de Guzmán. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, y San Benito Abad. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Piedre de Petruchina, San Juan María, Vianney y San Serafín de Salón. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Dionisio Mártir, San Alfonso María de Ligorio, y San Luis Gonzaga. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Catalina de Siena, Santa Cecilia, y Santa Blandina Mártir, Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, y San Juan Bautista. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Basilio Magno, Santa Rosa de Lima, y San Martín de Pocres. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa María Goretti, Santa Faustina Kowalska, y Santa María de Jesús Crucificado. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Moisés, San Elías, y San Isaías, profeta. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, San José, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado, que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colvado. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de San José, de nuestras constelaciones de amor, y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado, que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de San José, de nuestras constelaciones de amor, y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado, que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Que todo el universo converja para que así sea. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Y y y y y y Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. María Santísima, Embajadora del Espíritu Santo, visítanos y salúdanos, como saludaste a tu prima Santa Isabel. Para que se despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, salvador y redentor nuestro. Bendice el planeta tierra, bendice a cada ser humano que lo habita. Y acelera en nosotros la hora de la santidad, de la iluminación, del despertar, la hora de la conexión con nuestra esencia. Amén. 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 Gracias por ver el video.